Ya se los hemos presentado, que el año pasado efectivamente colocamos 356 mil tandas de seis mil pesos, alrededor de 2.2 miles de millones de pesos, dos mil 200 millones de pesos que se distribuyeron de esta forma en los estados. Como les mencioné que vamos a las zonas de muy alta, alta y media marginación, ¿dónde nos concentramos? Pues en las zonas del sur sureste, empezando por Chiapas, que es donde más, siguiendo por Oaxaca, Guerrero y también nos vamos hacia la parte de Veracruz, Tabasco, Estado de México, que como ustedes saben es muy grande y tiene zonas de mucha marginación, Michoacán e Hidalgo. Prácticamente son donde más estamos concentrados y como también vamos a apoyar las zonas de alta violencia, por eso es que no descuidamos, por ejemplo, toda la zona fronteriza, la parte de Sinaloa, la parte de Tamaulipas, es decir, vamos no solamente a las zonas de marginación, sino también a las zonas de violencia. ¿Por qué? Porque estamos buscando generar alternativas para que las personas no caigan en actividades ilícitas.